Entonces, vamos a comenzar con una conferencia. Nos vamos a sentar y lo vamos a hacer profesionalmente. Nosotros somos visitados por todos los locales que son los salvadoreños, ¿verdad? Y también somos visitados por asiáticos, europeos, igual estadounidenses, o sea, a nivel mundial, lo repito. Entonces, prácticamente nosotros no sabemos qué gente es la que llega porque no la cuestionamos. Sería improfesional estar cuestionando a las personas que entran y sentirlas incómodas, ¿verdad? ¿Es normal que llegue a un extranjero entonces? Bueno, es que nos visitan extranjeros a nosotros de todo el mundo, como repito otra vez, asiáticos, mucho europeo, estadounidense, a nivel centroamericano, salvadoreño y todo. Es decir, ¿verdad? Por eso estoy acá y estoy con el caso. Nos hemos escuchado de muchos de los senadores a través de los medios internacionales. Administrativamente, jamás he visto yo a una señorita en mi local, en Lips Club Bar, prostituyéndose. Jamás lo permitiría porque soy una persona muy temerosa a Dios. No pienso que para hacer dinero deberíamos estar prostituyendo a las señoritas, ni deberíamos estar endrogándolas, ni deberíamos estar mintiéndoles. Hablaron varios que dicen que son del sentido secreto, ¿eso le consta? Eso, por favor. Gente, yo ya estoy agendada para ese día. Sería bueno que me agendaran un día antes para poder, yo con todo gusto darles una entrevista. Y organizar. Gracias. 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 Gracias.